Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Maldonado, entrenador del club La Nueva Fuerza de Boceo aquí en Villahermosa. Quiero solicitar a las autoridades competentes, los que puedan ayudarme, un ring, que no tenemos un ring aquí en Villahermosa. Mire la condición del área donde se da práctica de boceo. Tenemos 12 años dando práctica de boceo, llevando muchachos a las torneas nacionales. Han pasado tres gestiones de la alcaldía de Villahermosa y al comienzo de una nueva. Y todavía es la hora que no hemos recibido el apoyo necesario para dar boceo en Villahermosa dignamente. Queremos que nos ayuden, porque necesitamos de verdad un ring en Villahermosa para comenzar a hacer cartelera de boceo todos los meses, invitar a un pueblo. Necesitamos patrocinio, que nos puedan ayudar para seguir haciendo boceo en Villahermosa. Lámalo bien, mi hermano. ¿Y dónde te vas a pelar, Pablo? ¿Combriste? Combrito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está ready? Está enfermo. ¡Ay! Alequina. Con coche y boceo no quieren venir. ¿Coche? Mira, ¿por qué? Él no va a venir, él quiere que le paguen. ¿Y boceo? Boceo no parecido. Babe yo le escuché ahora, veo. En la tabla ahorita yo le escuché hace un ratito. ¿Tú me juegas con Babe? Ahí vas con un hombre. Chino, de largo, chino, de lejito. Dos veces, chino. Diablo, dale, llamo a Babe. A ver si tengo minutos. ¿Vas a hacerle un minuto? Te va a pegar el resto en la cara si te quedas así abierto. A Babe, para que golpea a Pablo. ¿Quién quiere esperar que con Babe? Se lo tiró hoy porque se lo tiró. ¿Cuánto tú vas, Babe? No, no. ¿Abajo tú vas, Babe? Abajo. Abajo también ahorita chino. De mí va a sacar la cédula. El viernes, el menor. Mita, allí está Joe, tira mucho. Tira tres. Ella me va a sacar mañana, es verdad. Por eso yo no tengo misión. Ella me dijo que te compré un reloj, míralo ahí. Y no te lo voy a dar en ahí. Me lo está enseñando y volteé en la cara. Y no lo mire nadie. Ya se lo pegaba a presión, oíste. La noche lo subió, di qué. En venta. Y lo puso para que lo vea yo solo. Eso te digo, puta. Cuando yo lo voy a ver la mañana, ya lo tenía aquí. Vengo, digo, no te lo menos, estábamos a llamar a la Babe. Yo no tengo niña de ver con la tío. Es para lo que quieres ver con Babe. Yo voy a aguantar contigo, pero yo te voy a ayudar. No me voy a decir que me quieras matar. Vamos a intentar. Ay, Henry. Vete el gancho. El gancho en la nariz. Ese hijo de Esteban. El niño no puede pelear hoy, el niño está malo. Pero tú lo manda, él te manda. Y dura tres días, no te cuelga. Y tú tienes que aguantarla. ¿Qué pasa, Chino? Tú me oíste hablando, Goliath? No. Entonces ya, de mi banda. Pero no está asquillado. Ay, y que poco. Tú no te puedes acuerdas, aunque tú te quites. Diga, porque yo no te... Diga, porque yo no te puedo acuerdas, oye, yo no te puedo acuerdas. Oye, te voy a mandar. Tú sabes. Tú vas a tener que... O tú me manda, yo no digo nada. Yo me pongo que lleno así, tranquilo. No, sí, ya. Dame el gancho y cállate. No, no te ofendo, no te ofendo. No te ofendo, ya, ya. ¿Qué es el pobre? Dos asaltos, ¿no? No, no, hermano. Dos asaltos, ¿viste? Tres minutos. Moviéndote. Yo no tengo, Cocho, yo no tengo. Es los mismos cuatro asaltos como tú vas a pagar. Tres asaltos apagados. Tú vas a hacer dos. ¿Tú vas a hacer dos? Yo vas a hacer dos. Claro, güter, vas a hacer dos. ¿Tú vas a hacer dos? No te voy a hacer dos. No te voy a hacer dos. No tengo que ir a lucir para un tiempo, no se le da sus peñonas. Golía, golía. No, Chino, todavía no se acuerda. Él está trabajando. Ahí viene la novia. Ahí, Chino. Ahí, cómo está trabajando. Ahí, sí. No, no, mira para atrás. Oye, él está en su casa. Él trabaja allí. ¿Qué, lo que haga para que me quiera venga? ¿Dónde? ¿Andre Rufo? Sí. Oh, en la nariz. En la nariz. Pongo su mano a verlo. Para arriba, vamos a verlo. Palu. ¿Y yo ando el miedo? ¿Qué es un hombre con el que yo? Esto va a grabar, chavado. Mira, el hermano de... Se va el Rufo y Maela. Recuerda. Se va el Rufo. Vamos a ver esa guanta. Se está detrás, Chino. Por eso, como quiera. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, Chino, pero ¿qué está pasando con el Rufo? Su vuelta, metralleta Joe. Chino, mira, metele J.D. La paso atrás y metele el reto cuando él venga para adelante. Siempre ese Rufo va a ser bolsador. Lo va a estar en mí. Sí, bueno, tiene mucho, practicando. Es que el Chino, ¿sí? ¿Qué no eches para atrás? ¿Tú vas bien? Para adelante. Y mete el reto de una vez para que lo agarre. Tira el Rufo, porque el Rufo baja demasiado. Tú pones muchas patas, ya no hay distancia. Este Rufo, el Chino, si tú lo ves muy raro. Aquí es el que tú quedaste tirado el perro. Maricón. Él perdió. Se lo puso el brusulito, que lo paseó. Chino, ¿por qué lo tiene con pasión? Lo paseó. Le metió a un chacho. De eso le hizo. Oh. Eso, Chino. Vamos, Chino, que se envíe y no confía en él. Agustín, este teléfono graba bien. Mira, cuando viene la foto. Ajá. ¿De dónde viene? De ahí, mato. Más, tíralo. Dejame el estilo. Más, tíralo. Tíralo. Ajá. Píralo, píralo. Píralo, píralo. Píralo, píralo. Ay. Ay. No, eso no hizo nada. No, pero fue el que me dio. Eso es yuca que come. Entonces, se contraió muy viejo. Eso es yuca que come. Dígale, papi. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, a escucha, palo. Ay, ay, ay. Ahooh. Oh, oh, hizo golpes. ¡Oh, oh! ¡Pues es la cara cerca ahora! ¡Da, nos vemos! ¡Ahora te voy allá! ¡De la cara cerca! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va!